Voy a presentar y ceder la palabra a Sofía Rodríguez Bernis, que en la actualidad es directora del Museo Nacional de Artes Decorativas. Antes ha trabajado en el Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo del Ejército. Ha desempeñado cargos de secretaria y presidenta de ICOMI España y actualmente es la vocal de la Junta de MAP, Mujeres en las Artes Visuales. Ha investigado sobre mobiliario histórico, la evolución de los interiores y la de los cuerpos, los gestos y los comportamientos del individuo en la edad moderna. También ha hecho incursiones en el terreno de la museología. Pues Sofía, comienza con el seminario. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias a la generosidad de todas mis compañeras. Y no se me va a ver porque tengo un problema con la cámara, pero tampoco os vais a perder nada. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla y empezar directamente con esta breve charla. Confío en que se vea bien. Bien. Esta breve charla no pretende ser exhaustiva. Es simplemente un vuelo un tanto rasante a lo largo de las formas o formas, no todas, desde luego de exponer las artes decorativas. Empiezo con la obligada referencia a los orígenes, al positivismo, a todo aquello que va a llevar o nos va a conducir a una forma de exposición que sigue teniendo hoy mucho predicamento, ¿por qué no?, que es esa exposición formalista un tanto taxonómica. Es también de obligada referencia la mención de la exposición, la gran exposición de Londres del año 51, a la cual pertenecen estas imágenes. Además, es el stand de España y de Portugal, en el de España necesariamente modesto, al igual que el de Portugal. Se puede ver ahí la granatilla, una custodia que hoy está en Latinoamérica, pero que fue el centro de la exposición, de esa exploración que se hace entonces, no solo de lo que se produce, de lo que se trata de vender en estos gigantescos escaparates que en el marco de una lucha desenfrenada y un tanto cruel por los mercados se produce durante la segunda industrialización, sino también la referencia obligada que el positivismo y el historicismo hacen al patrimonio cultural del pasado, como ejemplo de lo que ha de ser el marchamo, el disfraz cultivado de los productos industriales. En París, en la exposición de París de 1867, a la que pertenece esta imagen, se inaugura una exposición específica, el Museo Retrospectivo, que está en la Galería de Historia de las Artes Industriales, en la que ya específicamente se cuenta una especie de museo en el que se ponen de relieve las creaciones más destacadas del pasado. Aquí yo no sé si se verá el cursor, pero aquí en la parte de arriba se pueden ver las coronas del Tesoro de Guarrazar, la mayor parte de las cuales hoy están en el Museo Arqueológico Nacional, aunque en el Museo de Clínica queda alguna. A partir de estas galerías de Historia del Trabajo, a partir de estas exposiciones internacionales y universales, que son dos niveles de concurrencia de productos y de países, se van a ir configurando los museos de artes industriales, un nombre que es bastante expresivo, que se está dirimiendo en ese momento, como de los posteriores museos de artes decorativas. Y también, a partir de aquí, se irán organizando exposiciones, exposiciones temporales de las cuales, de las españolas. Traigo aquí algunos somerísimos ejemplos. En el ángulo inferior izquierdo podemos ver una imagen de una exposición importantísima que reunió prácticamente todo el patrimonio que las instituciones públicas, la iglesia, las colecciones privadas poseían, por lo menos el más importante, que se celebró en 1892 en el Palacio de Bibliotecas y Museos, hoy la Biblioteca Nacional. Ahí se ve la colección del conde de Valencia de Don Juan. Luego las otras dos que podemos ver aquí es la exposición de mobiliario antiguo, con evidentemente un predominio del mobiliario, y la de 1910, la exposición de antigua cerámica española que se celebró en el retiro. Aquí va sucediendo algo importante, que además es una característica específica de las exposiciones españolas y de la forma de concebir y exponer las artes decorativas. Y es que la presencia de la formación de las escuelas, de todo aquello que se va produciendo a partir de todos esos ejemplos más señeros, teóricamente más importantes, esas producciones del pasado, va tomando importancia. Esta es una de las láminas que se presenta en una de esas exposiciones temporales de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que poco a poco se ha ido divorciando de las escuelas de artes industriales, que se van quedando para los peritos, se van quedando para lo que luego serán los ingenieros. En ese contexto nació el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el que Leticia Pérez de Camino y yo misma trabajamos, que tiene una personalidad propia. Siempre se cita que nuestro museo deriva del camino establecido por South Kensington, hoy Victorian Albert, lo cual es cierto, pero han pasado 60 años y verdaderamente hay diferencias. El Museo Arqueológico Nacional, de hecho, sobre todo durante la dirección de Juan de Dios de la Rada y Delgado, insiste en esa función de ser ejemplo para industriales, obreros y productores. El Museo Nacional de Artes Industriales, el Museo de Artes Decorativas, del que se puede ver hoy una fotografía de época y aquí una instalación que hicimos en el curso de una exposición en la que pretendíamos analizar nuestro pasado, tiene un sesgo ligeramente diferente que a lo largo del siglo XX ha sido muy importante para la exposición de las artes decorativas en España. Que es eso que se ha dado en llamar el neopopularismo, a mí no me gusta demasiado esa denominación, pero es ese recurrir a las bases de la creación que están en la tradición, en la tradición sin fecha, en la tradición profunda del pueblo español que tanto los institucionistas como la generación del 98 y alguna posterior, me refiero también a la del 27, consideraron como sustancial de la producción de nuestro país, sin olvidar la incorporación progresiva de la modernidad que a partir de un determinado momento se ancla más bien en propuestas relativamente tradicionales, dejando al lado o de lado el movimiento moderno que ha sido difícil o complicado volver a incorporar o incorporar a nuestros museos. De hecho, además, sin embargo, el propósito es el mismo que en el resto de los museos. Se trata de mostrar series técnicas, formas de hacer las cosas. Esta tela de William Morris que siempre ponemos como ejemplo porque es muy expresiva con un dibujo que analiza el sistema compositivo de esa decoración estampada en el catálogo en el que se presenta en el año 16, se habla de que este conjunto muestra el proceso decorativo de una pieza y es ahí donde verdaderamente encontramos esa personalidad de las artes decorativas españolas en su exposición en los museos, prácticamente hasta la democracia. El modelo formalista tiene una larga vida, poco a poco se ha ido enriqueciendo, ha sido siempre muy útil para mostrar o para desplegar, sobre todo alardes como este de la plata del Museo Victoria en Albert o esta exposición rigurosamente taxonómica con un calado científico muy profundo, a veces un poco excesivo para los visitantes que van simplemente a pasear por un museo que es el del Kunsthistorisches Museum de Berlín, que por otra parte es un museo fantástico. A mí me gusta una barbaridad o el Kunsthistorisches Museum de Viena con algunas piezas de alarde que verdaderamente en estas composiciones de conjunto componen un paisaje indudablemente atractivo sin abandonar esa perspectiva científica. Eso atañe también a la exposición de la mayor parte de los museos del diseño actualmente, aquí volvemos a estar en el Kunsthistorisches Museum de Viena. He de decir que lo que se va a ver aquí es una selección de museos o de exposiciones puramente personales, son cosas que a mí me han llamado la atención o que a mí me han parecido expresivas o significativas y que no pretendo ser exhaustivas. Y nosotros también hemos echado nuestro Cuarta Espadas en el museo, muchos de vosotros reconoceréis esta exposición de tejidos que viene acompañada por esta fotografía tan graciosa de una modelo en los años 40, una modelo de Pedro Rodríguez delante de una de esas vitrinas también positivistas, taxonómicas y un tanto rigoristas de la cerámica de Talavera del museo. Esta forma de exponer ha derivado en eso que llamamos exposición sistemática, un tanto impostadamente porque pocos saben qué es eso de la exposición sistemática, más que nada parece así una exposición en ringlera de piezas que pueden tener interés, pero hay propuestas muy interesantes. Muestro aquí las salas de mobiliario del Victorian Albert que muestra cómo se hacen las cosas. Es una gran sala en la que a lo largo de vitrinas con texto, lo que veremos después, se va mostrando cómo todas esas técnicas se van traduciendo en piezas y también en un desglose contemporáneo a través de materiales cuidadosamente seleccionados para mostrar cómo se hacen las cosas, cosa que verdaderamente en este tipo de museos es imprescindible porque si no nos encontramos con una enorme incomprensión por parte de los visitantes. Les suena así la puesta en escena general, pero raras veces se desentraña convenientemente qué es eso que se dirime ahí, cómo ha funcionado, en qué consiste. En segundo lugar, tendríamos eso que aquí llamamos los ambientes, ya sé que es un término que a pocos de nosotros nos gusta. Pivot rooms, la locución anglosajona parece que tiene más aceptación, que es un sistema de exposición que aunque tiene antecedentes, se desarrolla sobre todo a partir de los años 20, sobre todo en el contexto anglosajón. Se trata evidentemente de exponer en contexto para evocar la vida de antaño. Es una forma de exponer que está muy relacionada, claro, está con los interiores de la burguesía. Siempre se trata de ir explorando cómo ha llegado esa comodidad, ese confort a nuestros días a través de la exploración también del pasado. Esta fotografía tan graciosa que parece casi casi un almacén, es una exposición antigua, creo recordar que de los años 20, del Victorian Albert, pero serán sobre todo los museos americanos los que vayan a desarrollar con más complejidad quizá estos period rooms. Están relacionados con el coleccionismo, ese coleccionismo a gran escala estadounidense. A veces son museos que son mansiones, convertidas en museos como la Frick Collection, que se han quedado detenidos en el tiempo. Parece que sus habitantes van a entrar por esa puerta, que van a hacer uso de todos esos objetos de colección para su vida cotidiana, muchas veces sin pensar exactamente en su conservación. Pero hay propuestas más interesantes que además traen esos ambientes a la actualidad. Han tratado de remozarlos. Pondré el ejemplo de alguno de estos museos, en los cuales, sobre todo ya digo en los años 20 y 30, patrocinadores, mecenas, financiaron estas instalaciones, incluso las amueblaron con parte de sus colecciones y eso condicionó este asunto. Esta es una imagen del Minneapolis Institute of Art, que además desde 1914 tiene un programa de reacondicionamiento de estos ambientes. No ha querido renunciar a ellos, porque es una especie de lectura, de lectura, de lectura, de relectura de aquello que se ha hecho desde un punto de vista que algunos calificarían de postmoderno. Yo no me atrevería tanto, pero bueno, ese rizo tiene algo de un punto de vista un tanto canalia, si se quiere, del pasado, canalia en buen sentido, evidentemente. Aquí esta sala Tudor, que fue montada en 1923, tuvo primero un nombre que era la sala conmemorativa de John Washburn, que fue el coleccionista que compró todos esos panelados de hacia 1600 a un anticuario americano que los había traído de Inglaterra, no se conoce o no se tiene idea de cuál fue el lugar en el que se recuperaron, y unas vidrieras que llevan el escudo de Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII. Aquí hay una cierta falsedad que ha sido siempre el problema de esas propuestas, pero hoy en día la afirmación por parte del Museo de la Validez de este tipo de instalaciones y el indudable atractivo que tienen para el público, nos hacen volver a reflexionar sobre la validez de estas piezas. Nosotros también hicimos una cosa parecida en el Museo de Artes Decorativas, denostada en el momento, cuando éramos jóvenes, después tiene sus valores. Evidentemente no se puede volver otra vez a este modelo de esta forma, pero hay que volver a reflexionar sobre esos asuntos. Hay formas de dar solución a todas estas cosas. Algunas son o comportan el hacer de necesidad de virtud, por ejemplo la teatralización. Teatralización voy a mostrar unas imágenes del Museo de Cervantes de Alcalá de Henares y de la Casa de Dulcinea en el Toboso, en las cuales estuve yo involucrada, o sea que si algo que se perpetró ha de ser achacado a mí, porque los escenógrafos de Antigua Escena, me imagino que muchos los conoceréis por sus trabajos en el teatro, en la cabalgata de Reyes, en la ópera, etcétera, se encargaron de la escenografía con bastante imaginación. Ahí había que aprovechar cosas que había y que condicionaban el montaje y lo que se hizo fue darle a todo aquello un giro con introducciones de algunos elementos llamativos bien documentados, como por ejemplo esa silla de enfermo, muy bien documentada en los textos de los siglos XVI y XVII, y de las cuales hay algún ejemplar de mediado y alguna representación en una de las cuales se basó esta, no precisamente en la de Felipe II, sino una genovesa. O esta imagen de la casa de Dulcinea, en la cual se ve en la parte superior la antigua habitación, donde todos los novios del Toboso iban a hacerse una foto, y en la parte inferior todo aquello que se había reconstruido con algunas referencias, como por ejemplo esa pintura veneciana que cubre esa cama, cuyas maderas están inspiradas a su vez en otra del Museo de Artes Decorativas. ¿Por qué veneciana? Pues porque la antigua propietaria de la casa en la que se instala este museo había tenido un hermano que había estado destinado en Venecia a fines del siglo XVI y por tanto un niño como este parecía que subrayaba esa internacionalidad de la monarquía española. ¿Es esto museo? Bueno, para gustos están las opiniones y cada cual puede considerar si esto vale la pena o no vale la pena. En realidad, la solución FETEN es evidentemente el traslado e instalación de interiores completos. Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia de la exposición de las artes decorativas, pero sobre todo a partir de los años 90 se vio la necesidad de ir decantando, eliminando partes añadidas, imaginaciones, falsedades de todos estos conjuntos. Quizá uno de los ejemplos más tempranos de esa depuración, si me permite utilizar esta palabra en este contexto, es el estudiolo del Duque de Urbino, Federico de Montefeltro. Este es el que se hizo para Gubbio, que está en el Metropolitan Museum, en el que en los años 90 se eliminaron las restauraciones antiguas y las reintegraciones se hicieron con técnicas y materiales lo más parecidos posible a los del siglo XV. Esto se inicia en 1478 sobre un diseño de Francesco Di Giorgio Martini, verdaderamente es una de las piezas más espléndidas que quedan de la marquetería de ese momento. En Filadelfia, otro de los problemas que se presentan, otra de las posibles soluciones, ya digo, voy picando en unas o en otras, es el Lansdown Room, que se trajo de Inglaterra, es una decoración de Robert Adam y estaba en este estado cuando se planteó la restauración también en los años 90, fue llevada acá por Jean Butler, una de las restauradoras conservadoras, digamos, legendarias en Estados Unidos en esa época. ¿Qué se hizo? Se hicieron una serie de catas, se vio que el techo se podía recuperar bastante bien, pero la pintura de las paredes daba otro aspecto y las posteriores intervenciones impedían recuperarla. Y se hizo esto, se limpió, se tendieron, se entelaron los fondos y se pintaron con ese azul, que fue el más parecido al original, con una emulsión acrílica y guache para darle una textura semejante. Fue atrevido, hoy nos parecería, yo creo, incluso moderado, pero recibió muchas críticas y muchas alabanzas porque para todos los gustos hubo. Bueno, este es un ejemplo del Museo de Iterian Albert que tiene un sentido semejante y, como no, la cocina valenciana del Museo de Artes Decorativas que lucía así antes, nosotros lo que hemos hecho ha sido eliminar todos esos elementos que impedían conocer o poner el ojo, la mirada en lo que importa, que son todas estas encantadoras escenas de la Valencia de 1770 y tantos, 80 y tantos. Otras soluciones que se apartan un poco de todas estas cosas son algo que se llamó en tiempos los secomuseos, luego se ha dado por llamar Skansen en honor al primer ejemplo que se dio en 1891 en Estocolmo, en un parque que recibe el nombre de Skansen y son parques en los cuales se instalan casas, es decir, contenedor y contenido, parques de museos al aire libre, en los cuales o a los cuales se procura llevar el mismo ajuar que había dentro de estas casas. Evidentemente esto no es del todo cierto, si hay aportaciones, los visillos no son de época y la conjunción de elementos a veces ha incluido alguna pieza más que se ha encontrado en anticuarios, pero tienen un aire de verdad tanto en lo que muestran de la arquitectura popular, con todas las comillas que se quiera al hablar de lo popular, como arquitectura e interiores urbanos, como este despacho clínica de dentista de los años 20, que es un tanto amedrentadora, yo no me metería, no pondría en esa silla ni a tan caballo salvaje, y todo esto nos conduce a otro modelo, que es el que hoy parece que se ha tomado carta de naturaleza en todos los museos, al que tendemos todos pero que suele ser extremadamente caro. Es esa forma interpretativa o contextual de mostrar las artes decorativas y el diseño. No voy a hacer distinciones entre unos periodos y otros, pero como veis me estoy decantando sobre todo por piezas más bien antiguas, ya que me lo puedo permitir. Evidentemente se trata de yuxtaponer fondos museográficos de naturaleza distinta para expresar una idea o concepto. ¿Qué ideas o conceptos? Pues no se abandona esa idea de la producción o los materiales y técnicas, si se quiere, pero se combina con los valores de uso, aquello para lo que sirven las piezas, las funciones, y otros valores culturales como los ideológicos y los simbólicos, que al final acaban componiendo algo completamente distinto. Esta vitrina, contesto porque es un vitrinón gigantesco, es de la Real Armería de Estocolmo, la Lirust Kamaren, que en los años 90 hizo un montaje que a mí me parece, aparte de espectacular, verdaderamente ejemplar. Esta forma, por ejemplo, en esta vitrina de aludir a la representación de la majestad a través de las referencias clásicas, pues con todo ese, además, efecto aéreo de los elementos, se han añadido elementos de atrezo en la medida de lo posible, resulta especialmente expresiva. O este otro, que se refiere a la nobleza, a los atributos de la nobleza entre la aristocracia sueca, de los finales, segunda mitad del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que es cuando todavía Suecia está hiriendo de las rentas de todos esos triunfos guerreros de la primera mitad del XVII. Ahora mismo, además, yo creo que es en TCM, para los que lo tengáis, están volviendo a pasar la película de Rubén Mamulian, Cristina de Suecia, verdaderamente vale la pena verla si se quiere tener una idea de la reinterpretación que luego se ha hecho, por otra parte, muy acertada en cuanto a ambiente en el siglo XX de todos estos asuntos. Como no, hay que citar al Victorian Albert, otra vez, con las British Galleries, la estructura conceptual se fijó en 1996, y ahí, como además es algo muy bien publicado, todo este montaje, podemos explicar alguna cosa de interés que subraya lo que acabo de decir. Esa acumulación de objetos con la que se pretende expresividad y multiplicación de contenidos, que estoy citando textualmente, y el contar una serie de historias. Eso no suena, ¿verdad? Se habla de contar historias, del relato, relato que muchas veces es un cuento, pero que desde luego ha permitido, cuando se hace bien, calar de una forma mucho más seria y con más profundidad en aquello que tratamos de entender del pasado. Evidentemente hay que poner orden en estas cosas, no dispersárselo. El Victorian Albert lo hizo a través de la selección de tres temas clave que recorrían toda esta exposición, que son los creadores del gusto, es uno de ellos, la producción y la innovación, es decir, insistir en las nuevas técnicas y nuevas tipologías de cada momento, y en la evolución de los estilos, que eso además le da toda esta armonía a la exposición. Aquí se puede ver además, por ejemplo, otro diseño de Robert Adam, que puede contrastar con lo que hemos visto en el Lansdown Room. Esto es algo diez años posterior, por lo menos, y verdaderamente se nota que hay una concepción un tanto más franca en cuanto a la hora de no confundir pasado y presente. Otra vista, y además esto ha permitido hacer algunas incursiones en las explicaciones al público. A mí me gusta mucho esto de la gran cama de web, en la cual ha habido, o en torno a la cual, se ha dado una investigación de los materiales que pasan, de los materiales deleznables que no se han podido conservar y que explican mejor el uso de esta cama. Nosotros lo hicimos en la exposición Fascinados por Oriente y en algunas que han venido detrás. También intentamos este tipo de contextualizaciones, con menos medios, pero esta forma de la fascinación oriental a través de todos esos bazares, yo creo que queda bien evocada aquí, o esa contextualización de los préstamos, un tanto superficiales a veces, de las técnicas orientales o de los objetos de pequeño formato y su transformación en otra manera de lectura, otra manera de uso. En el siglo XVIII en España y en Europa en general queda bien expresado. La creación contemporánea como acelerador de la percepción es otro de los recursos que se ha utilizado para exponer las artes decorativas. Se trata, evidentemente, como se ve aquí, de confrontar colecciones tradicionales y nuevas tendencias artísticas o del diseño para la reeducación de la visión o de la percepción. En fin, eso de yuxtaponer piezas simplemente lo hemos hecho todos prácticamente. Este es un ejemplo del Museo de Artes Decorativas, de una exposición que se llama Art Design. Este es el beso de los diez en las alas del siglo XVIII, pero hay apuestas más contundentes. El MAC de Diena, el Museo Angevante Kunst, en los años 90 también, los años 90 fueron espléndidos para el replanteamiento conceptual de la exposición de las artes decorativas y del diseño. Se plantea un programa completo para la reforma del museo, que también fue muy discutido. Tenían un director, Peter Nefer, que también era artista, y que propuso la intervención de artistas internacionales que formaban equipo con uno de los conservadores del museo para llegar a estas cosas. Voy a poner solamente unos cuantos ejemplos. Las alfombras orientales, la colección es verdaderamente fantástica porque en el siglo XIX, en toda esa lucha por los mercados internacionales, Austria se dedica sobre todo a ser puente con las importaciones orientales. Y aquí fue el grupo Gangart, que estaba especializado, sigue estando, en intervenciones espaciales, el que se encargó de yuxtaponer esta frialdad extrema del hormigón con los colores de las alfombras, que además se tratan como si cuadros o como si de cuadros se tratara en un desafío deliberado a la visión del espectador. O estas salas de románico, gótico y renacimiento, que fue Winterfork el que uno de los grandes representantes de la nueva objetividad alemana, desde luego se nota muchísimo en la dispersión y la construcción de las vitrinas. Pero aquí me interesa señalar que este tipo de intervenciones supone para vosotros, los conservadores-restauradores, retos suplementarios. Snowfork se empeñó en que este grupo de ornamentos litúrgicos medievales tuvieran la caída y los pliegues de época y eso causó bastantes quebraderos de cabeza a los que tuvieron que abordar, desde el punto de vista de la conservación, esta instalación. El barroco rococo y neoclasicismo fue encargado a Donald Yad, el artista minimal, quizás el artista más conocido de todo este conjunto, y verdaderamente creó un ambiente muy peculiar. En el centro puso el Salón Dubsky, que es el rococo más desorejado que se puede encontrar en Viena, y el propio Yad, voy a citarlo, decía, es una habitación incómoda, en una posición incómoda y en una sala incómoda. Verdaderamente esto no deja indiferente a nadie y luego tuvo una herencia en algunos museos alemanes, menos afortunada que en este caso, menos llamativa, menos original, y dejo para el final el historicismo y el art nubo. Sobre todo en la instalación de las sillas de los asientos Tonet, fue Bárbara Blum, una artista conceptual que ha hecho sobre todo trabajos de instalación y multimedia. Se nota mucho aquí, pero además lo hace con una enorme sensibilidad y esto ha quedado como una de las imágenes características del MAC. Nosotros también hemos hecho alguna cosa de estas en el Museo de Artes Decorativas. Lo hicimos con Rui Macedo, un artista portugués que realizó una exposición que se llama Un cuerpo extraño, destinada a desmontar las convenciones expositivas que atañen a las artes decorativas pero también a la pintura. Trató de la circulación y de la espacialidad, trató del orden y del valor de las cosas, se puede ver perfectamente en esta procesión de mesas que casi casi parecen haber salido de una película de Walt Disney, estoy pensando en fantasía. Se vio tentado por las convenciones del barroco, el tampantojo con el que jugó de una forma muy habilidosa y también por el punto de vista y la contemplación. Lo que hizo aquí fue bajar el suelo y acabar con los límites de la habitación por medio de esas pinturas, que esas sí son suyas, al igual que estas otras en las que evidentemente lo que pone en cuestión es la autoría y la propia situación de los objetos en el espacio. Por último y ya para terminar, hay una cuestión que se nos viene encima, sobre todo desde el año 2010, a partir del momento de los museos participativos, esa participación de la ciudadanía que apunta a tratar o a reflexionar sobre problemas contemporáneos. Y esos problemas contemporáneos pueden ser muchos, pero parece que los que se han configurado son la diversidad cultural, la diversidad funcional, la exclusión social, el cambio climático, la sociedad de consumo y la igualdad de género. Nosotros hemos hecho una exposición como esta, como Reciclaje, la vieja historia de una palabra nueva, en la que Cristina Villar tuvo una participación estelar, porque fue la que desarrolló la arquitectura intelectual de la exposición. Lo que hicimos fue, bueno, que ahora son tres leyes del reciclaje, añadir las otras dos de las ecoleyes de la basura, que añadían este aprovechar y también conservar, para mostrar cómo se concibe todo eso hoy, qué tipo de objetos están involucrados en uno o en otro fenómeno, y luego echar la vista atrás y ver qué tipo de valores se añadían a estos fenómenos o estaban relacionados con estos fenómenos en el pasado. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, esta dalmática cuyo rodopié, que es esta parte de aquí, ha sido recortada precisamente porque esas zonas que estaban bordadas se utilizaban sobre todo para los respaldos y los asientos de las sillas de anticuariado. Evidentemente, no todos los reaprovechamientos o la conservación han tenido y siguen teniendo hoy un propósito benéfico. Aquí muestro otra imagen. Para ver esta escala de la conservación que va desde el dañado de las piezas, que verdaderamente son de utilidad, a la conservación de esos pequeños objetos que la burguesía, nosotros, conservamos para entregárselo a nuestros hijos, o las piezas, como esta mesa de plata, que es una de las grandes piezas del museo, se revisten de una importancia nobiliaria que lleva a ir cambiando o transformando las partes secundarias de la mesa, en este caso, evidentemente, las patas y los fiadores. Pero todo eso pedía un ingrediente más, que es la participación de terceros. El museo, también para crear, también para exponer, se puede ofrecer como materia, para que los demás trabajen sobre él y creen cosas que sirvan para algo más. Eso es lo que hacemos con nuestro programa Diseño y Pedagogía, en relación con la formación en diseño de las escuelas y universidades con ellos relacionadas, y también en nuestro programa de responsabilidad social relacionado, sobre todo, con los colectivos en riesgo de exclusión o en situación de exclusión social grave. Pongo este ejemplo, es de un proyecto que se llama Enganchados al Arte, que desarrollamos con Cruz Roja y con Drogo Dependencia, y este es un trabajo colectivo, que a mí se me dicen que esto es un Joseph Boys, me lo creo, y del cual nos ha quedado, por lo menos a mí, una cierta nostalgia, porque nos lo tendríamos que haber quedado para la colección. No podemos, el reto para el futuro en realidad es el museo participativo, no podemos solamente seguir exponiendo cosas bonitas, por lo menos no todo el tiempo. No solo debemos de trabajar para, sino con los ciudadanos, y eso va a hacer que el paisaje de nuestros museos experimente ciertos cambios, ciertos o muchos cambios. Nosotros ahora tenemos en vistas un proyecto de co-diseño, no de eco-diseño, sino de co-diseño, diseñar con un grupo de profesores y expertos y diseñadores de la UNED, de la Universidad de Barcelona y de la Escuela Arte 10. Estamos dando los primeros pasos y de ahí saldrán, desde luego, ideas sobre qué queremos tener en el museo, qué queremos exponer y cómo queremos exponerlo. Nada más, muchas gracias. Profía, muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad que como siempre es un placer escucharte. Te agradezco además en lo personal la mención que has hecho a esta exposición, en la que disfrutamos un montón y que me recuerda que las artes decorativas, más allá de todos los problemas que presentan su conservación, son también una fuente inagotable para contar historias y para contar cosas de nuestro pasado. Se me ha recordado estos momentos tan felices que viviendo en un museo. Gracias. 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 Gracias.